Cómo se puede hacer? Oye, si por aquí. A ver, anoté estaba pensando en tres, a ver, en cuatro y... En tres. ¿Cuál no es? No, pero... ... por introducción, no, como... Ah, como, todo así. Tres... Mmm... No sé, o empiezo... Ok. 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 That's one, two, three. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ... y, a ver... ... de la ver... ... por... ... de la ver... ... un montón de... ... de la ver... Entonces, esos son los tres. Sí, uno ahí. Ok, entonces, eso lo pongo aquí. Y aquí, aquí. Y aquí, aquí. Y aquí, aquí. Este, siempre el último. El último. El último, vale, ok. Pisa encima. Ajá, entonces, ese así. Y ahora, este lado. Entonces, ese va así. Y apretado. Así. Y ahora, aquí, el otro. Siempre el último. Ajá. Ahí. Ahí. Y eso. ¿Era zurda? ¿Era izquierda? No. No, no. Sí. Sí. Yo sí. Ah, sí. 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 Siempre ajustado aquí. Y ahora vamos a parar. Esto está más fácil que el de tu vida, está más frío. ¿Vale? Sí. ¿Vale? Sí, sí, sí. ¿Vale? ¿Vale? Ahí. Ahí. Dile que no grabe, que luego cuando se limpie, para que no se quede la batería. Ah. Bueno. Sí, y luego ya corte el que quiera, ¿eh? Uh-huh. Me voy a intentar la batería. Me intenté. A ver. ¿Qué te gusta? Mira. Es rojo. Sí. Pone justo. Sí. Es rojo. Ya. Es rojo. Es rojo. Es rojo. Ya. Ya, ya. Ya, ya. Apreta, ya tiene que salir, ya tiene que estorbar. Mira. Sí, un caraco. Ya, ya. 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 Ya, ya, ya. なんだよ. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Y ya está.